Agradezco mucho al doctor Andrés Lemos que nos acompaña hoy, dándonos esta asesoría y además la mañana académica para los muchachos acerca de anestesia para cirugía oftalmológica, en qué vamos, qué ha cambiado y qué es el futuro. Entonces agradezco mucho la asesoría que el doctor Andrés Lemos le hizo a María nuestra residente de primer año. Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana María Mejía, soy residente de primer año y pues para la charla de hoy traemos anestesia para cirugía oftalmológica como tema de discusión. De entrada, muchísimas gracias al doctor Lemos por haberme asesorado y haberme ayudado con esta charla porque fue muy, muy gran apoyo para mí. Como derrotero de la charla, entonces vamos a empezar hablando de algunos conceptos de anatomía y de fisiología aplicados a la anestesia regional oftalmológica. Hablar de la valoración preanestésica, las técnicas de anestesia regional y las complicaciones de las mismas y finalmente algunos aparte sobre ecografía para bloqueos oftalmicos. Antes de empezar a desarrollar el tema, lo primero que debemos saber es que las estrategias para disminuir el movimiento y contribuir, pues van a contribuir al éxito, sobre todo en este tipo de procedimientos. Y que las técnicas locales y las técnicas regionales para la anestesia oftalmológica han reemplazado en gran medida la anestesia general. Hay que tener en cuenta que uno de los procedimientos más comunes que se realizan en oftalmología y en general en el mundo es la cirugía de catarata, sobre todo en la población mayor. Tiene aproximadamente 20 millones de operaciones anuales en el mundo y llama la atención que solo el 25% de los programas de residencia en anestesia tienen instrucción formal clínica en la práctica regional de oftalmología. Y aquí empezamos entonces a identificar un bache en el conocimiento. Vamos a empezar entonces con unos apartes de la anatomía, lo más importante que tenemos que saber para los bloqueos. Primero tenemos que ubicarnos donde está el ojo. El ojo está dentro de una cavidad ósea que es la órbita. Lo importante de la órbita es cómo están dispuestas sus paredes. Tenemos acá que tenemos las paredes mediales que son paralelas entre sí y las paredes laterales que son perpendiculares entre sí. Eso va a permitir que se formen dos ángulos principales. El ángulo formado entre las dos paredes laterales que es de 90 grados y entre una pared lateral y una pared medial que es de 45 grados. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Pues porque nos va a generar dos ejes, un eje visual y un eje orbitario. El eje visual es el eje de la mirada primaria, la mirada neutra. Y el eje orbitario es hacia donde se dispone la órbita que ambos ejes no coinciden. Y eso hace que el ecuador del ojo quede por delante del reborde orbitario. Y al momento de hacer el bloqueo tengamos una falsa sensación de profundidad al ingresar la aguja. Por eso es importante saber cómo están dispuestas las órbitas. Normalmente tenemos un volumen de más o menos 30 mililitros para cada una. Ahora, ¿cuál es el contenido principal de la órbita? Es el globo ocular. El globo ocular básicamente está dividido en un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior desde la córnea hasta el cristalino y el cristalino hacia atrás del segmento posterior. A su vez, el segmento anterior va a estar dividido en dos cámaras. Una cámara anterior que está inmediatamente posterior a la córnea y nos lo va a limitar hasta el iris, lleno de humor acuoso que es producido por los cuerpos ciliares y la cámara posterior que va a contener el cristalino. Y el segmento posterior que está detrás del cristalino que está acumbado por humor vítreo. Básicamente es un gel viscoelástico que el 98% de su composición va a ser agua. Pero también tenemos algunos otros componentes como colágeno tipo 2, colágeno tipo 9 o friurectina, que es lo principal que contiene el humor vítreo. También del globo ocular es importante conocer ciertas longitudes, que también ya les voy a explicar por qué es esencial para el momento de los bloqueos. Lo primero es que un ojo adulto tiene un aproximado de 7 mililitros y una de las cosas más importantes es que la longitud axial, es decir, la distancia que hay desde el polo anterior hasta el polo posterior en promedio es de 24 milímetros y la distancia que tenemos desde el polo anterior hasta el ecuador del ojo es más o menos de 12 a 15 milímetros. Recordemos que la parte donde la esclerótica puede ser más delgada es en el ecuador del ojo y en la inserción de los músculos oculares. La mayoría de los ojos diríamos que tiene un aproximado de 24 milímetros, pero hay algunos ojos que van a tener predisposición a ser mucho más largos, podiendo tener incluso hasta 26, 27 milímetros. Y esto van a ser los ojos miopes, sobre todo aquellos que tienen correcciones mayores de menos 6 dioptrías. Y estos ojos no solo van a ser más largos, sino que van a tener una predisposición a generar estafilomas, que es una protrusión y un adelgazamiento de la esclerótica. Si sumamos estos dos factores, van a ser ojos que van a tener mucho más riesgo de al momento ingresar la aguja, generar un estallido por perforación del globo ocular. Por eso es importante esta parte. En cuanto a los músculos extraculares, conocemos que tenemos cuatro músculos rectos y dos músculos oblicuos. Los músculos básicamente se van a originar en el anillo tendinoso o el anillo común de zinc y los músculos rectos van a venir a insertarse hacia la parte anterior, más o menos de 6 a 8 milímetros del limbo esclerocorneal. Sumado a la longitud axial que ya les había mencionado, hay otra distancia que tenemos que tener en la cabeza al momento de hacer un bloqueo, y es la distancia entre el reborde orbitario y el vértice del ojo, pues el vértice de la órbita que es donde va a estar el anillo común, ya que estas dos distancias nos van a generar la profundidad a la que podemos insertar la aguja. Además, pues tenemos que tener claro que los cuatro músculos rectos nos van a generar un espacio que es lo que vamos a conocer como el espacio intracular, el espacio intraconal y el espacio extraconal. Esos espacios ahorita que hablemos de los bloqueos van a ser muy importantes y vamos a conocer como cono todo lo que se contenga dentro de los cuatro músculos. Teniendo en cuenta que el espacio extracónico y el intracónico, como lo vemos en estas dos imágenes, tanto en este esquema como en el TAC, el espacio intracónico es el contenido entre los músculos rectos, el anillo tendinoso y el borde posterior del globo ocular. Y el extracónico es el espacio contenido entre el cono y la órbita. Realmente no existen barreras anatómicas reales entre ambos espacios, y eso va a explicar la distribución del anestésico local al momento de hacer los bloqueos, que más adelante lo vamos a tocar. Del tejido conectivo es importante que el ojo está dentro de un sistema de septos y de tejido conectivo que permite que el globo ocular se mueva de manera laxa dentro de la órbita. De lo más importante que tenemos que conocer es la cápsula de tenon, o lo que se conoce también como la fascia del globo ocular, que es una capa que es fibroelástica que se extiende desde el limbo esclero, pues el limbo corneal, y se va hacia atrás hacia el nervio óptico. Tiene una hoja superficial y una hoja profunda, pero lo que nos tiene que quedar en la cabeza de esta capa es que el espacio contenido por debajo de ella es lo que conocemos como el espacio subtenoniano, y es ahí donde podemos depositar anestésico local para que se extienda hacia los músculos y hacia los nervios y poder generar también bloqueos. Estas son como las cosas más grandes de anatomía que tenemos que conocer para ahorita hablar de la anestesia regional y de fisiología, claramente tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando. Lo primero que tenemos que definir es qué es la presión intraocular, y la presión intraocular va a ser definida como la presión ejercida por el contenido del ojo hacia las paredes del mismo. Si generamos mucha presión hacia la pared, podemos empezar a comprometer la perfusión, y vamos a conocer que tenemos unos valores normales que oscilan 16 milímetros de mercurio, más o menos 5. La presión intraocular se va a regular por un ciclo circadiano, entonces alrededor del día podemos tener variaciones de 2 a 3 milímetros de mercurio, siendo la presión más alta en las mañanas y más baja en las noches. Conocemos como valores patológicos, valores más allá de 24 milímetros de mercurio, y para poder saber cuál es la perfusión ocular del ojo, esta va a depender de dos cosas. Uno, la presión con que yo estoy perfundiendo el ojo, que depende de la presión arterial media, y la presión que yo tengo dentro de la cavidad, es decir, de la presión intraocular. Tenemos una presión media de perfusión ocular, más o menos entre 45 y 55 milímetros de mercurio. Y la presión intraocular, fisiológicamente, se va a regular por varios factores. Lo primero son las influencias neurales. Todas las actividades neurogénicas que tenga acción sobre el aumento del tono de los músculos oculares va a generar que se aumente una presión en la pío, ya sea por náuseas, todas las maniobras de balsa alba, tos, escalofrío o dolor. El principal determinante fisiológico va a ser el humor acoso. El equilibrio entre la producción y el drenaje va a ser lo que principalmente nos va a determinar la presión intraocular, normalmente. Tenemos que tener en cuenta también el volumen y flujo de sangre, sabiendo que la retina es uno de los tejidos metabólicamente más activos, teniendo un flujo incluso hasta de 1.400 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y la compresión del globo ocular. Cuando generamos una compresión externa del globo ocular, inicialmente tenemos un aumento de la pío, pero pasados 1 a 2 minutos, la pío empieza a descender, quedando en niveles debajo del cual empezamos el estímulo. Mientras más tiempo yo mantenga este estímulo de presión, más se va a mantener el efecto hipotensor. Pero si se genera de manera abrupta, se puede generar un reflejo oculocardíaco. Ahora, hay pacientes que por condiciones de ellos o por condiciones externas van a ser mucho más susceptibles a generar cambios de la presión intraocular o a que no puedan amortiguar los mismos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tengan de entrada alguna alteración en la perfusión retiniana. Pacientes hipertensos, diabéticos, con dislipidemia. Los pacientes que en el intraoperatorio puedan tener un aumento de la demanda de oxígeno de la retina, por ejemplo, con trauma o los procedimientos láser extensos en el tiempo. La hipotensión, sea por sedación excesiva o por la anestesia general. Y el decúbito prono, especialmente si está acompañado de hipotensión en el transoperatorio. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Saber qué pasa en la cirugía que pueda cambiar la presión intraocular y qué de lo que nosotros hacemos puede impactarla. Del procedimiento quirúrgico como tal, vamos a tener que la cirugía oftalmológica la vamos a dibujir en dos grandes. Procedimientos extraoculares donde no hay incisión del globo ocular, que en términos generales no modifican la PIO, y procedimientos intraoculares que van a ser cerrados o van a ser abiertos. Los procedimientos abiertos son aquellos en los que el globo ocular está en contacto con la presión atmosférica. Este concepto de presión intraocular, digamos que se nos pierde por este hecho. Los procedimientos cerrados en los cuales la PIO depende de muchos factores. Depende de la velocidad de corte, de la velocidad de succión, de la indentación mecánica del globo ocular o de la inyección del líquido que le pongan. Pero no solo va a depender de lo que hagan en cirugía, sino que depende de muchos factores que nosotros hacemos. Empecemos por la anestesia general. La mayoría, por no decir todos, los anestésicos IV y los anestésicos halogenados van a generar una disminución en la presión intraocular. El propofol hasta un 40%, el etomidato un 30%, el tiopental que tenemos que nos puede disminuir hasta un 27%, la ketamina es debatida y los dos momentos en que más podemos impactar la presión intraocular van a ser el momento de la laringoscopia y de la emergencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta los medicamentos que estamos usando. En su mayoría van a disminuir de los IV y de los halogenados la presión intraocular. Las náuseas y el vómito también van a generar aumento de la presión intraocular. Ya habíamos explicado por qué mecanismo. Y el manejo de la vía era, como les estaba contando, la intubación y la emergencia son los dos momentos en que más impacto. El hecho de que hagamos una laringoscopia con una valva McIntosh, por ejemplo, aumentamos la PIO más o menos entre 6 a 13 milímetros de mercurio. Esto en el primer intento. Si hacemos un segundo intento, podemos aumentarla hasta un 30% adicional, llegando a medias hasta 17 milímetros de mercurio por encima de lo que estábamos. En el momento de la extubación, como hay tanto impacto también en la presión intraocular, pues las técnicas, por ejemplo, de extubación con remifentanil pueden ser seguras, pues pueden tener un mejor perfil de seguridad. Y si comparamos una laringoscopia directa con un videolaringoscopio, pues el videolaringoscopio nos va a generar menor impacto en esto, al igual que los dispositivos supraglóticos, tanto al momento de la inserción como el retiro. Pues si lo comparamos con una laringoscopia directa. Los bloqueadores neuromusculares también van a generar cambios. La succinilcolina puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio. Y si comparamos el atracubio, la succinilcolina y el rocuronio, el rocuronio es el que menos cambio nos genera. Entonces, teniendo en cuenta que el rocuronio nos puede generar condiciones de intubación similares a la succinilcolina a dosis adecuadas, pues es una opción viable, por ejemplo, para los traumas oculares penetrantes con globo abierto. La reversión también puede generar impacto aumentando entre 13 a 21 milímetros de mercurio. Esto cuando se hace reversión con neostigmina o con algún anticolinérgico. Porque el sugamaes hasta el momento nos ha mostrado que aumente la presión intraocular. Y obviamente todas las posiciones que aumenten la presión menos central, porque obviamente va a aumentar, pues va a generar ingurgitación coroidea, como tren del embúgur o posiciones en prono que también van a aumentar la pio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la valoración preanestésica en este caso? Básicamente tiene los mismos objetivos de lo que normalmente hacemos. Vamos a definir en estos pacientes quiénes no son candidatos a manejo ambulatorio, qué comorbilidades tienen, acuérdense que la mayoría van a ser pacientes muy mayores, qué medicamentos tienen. Y aquí voy a hacer una parte porque va a ser el momento en el que vamos a poder poner en una balanza de riesgo-beneficio el sangrado en pacientes que estén antiagregados y anticoagulados. No voy a entrar a ahondar mucho en el tema porque claramente es un tema muy extenso que requeriríamos básicamente de otra charla para poder discutirlo, pero sí es el momento oportuno para poder saber qué vamos a hacer con ellos. Y otra cosa de las que tenemos que considerar es cuál es el riesgo cardiovascular de estos pacientes. La mayoría de los procedimientos en oftalmología están clasificados como un bajo riesgo cardiovascular. Es decir, tenemos un menos de un 1% de probabilidad de muerte por carácter cardiovascular a cebo de un infarto en los próximos 30 días del posoperatorio. Y en términos generales, estas son cirugías que son electivas y que me dan tiempo de optimizar al paciente antes de ser llevado al procedimiento quirúrgico. Ahora, no es que podemos dilatar hasta siempre el procedimiento porque lo que se ha visto, sobre todo en la cirugía de cataratas, que es la más común, es que los retrasos significativos en la cirugía van a ser que se asocie con mayor morbilidad. Son pacientes con mayores caídas, mayores fracturas de cadera, que sabemos las consecuencias que tiene, accidentes automovilísticos, deterioro cognitivo y tienen mayor mortalidad. Entonces, se recomienda que se va a aplazar una cirugía de ese tipo que sea en un momento en que el tiempo realmente juegue a favor del paciente. Por ejemplo, un paciente con un infarto reciente que está recién reperfundido, pacientes con ACV reciente, paciente escéptico, inestable, que el tiempo sí vaya a jugar a favor de ellos. Por otro lado, la pregunta sería, ¿mandamos o no mandamos pruebas preoperatorias de rutina, teniendo en cuenta el tipo de población que es? Pues la recomendación es que no se mandan realmente pruebas preoperatorias de rutina, eso no ha demostrado que reduzca el daño ni mejore la seguridad de los pacientes. Y en una revisión sistemática de Cochrane de 2019, donde se incluyeron tres estudios clínicos con más de 21.531 cirugías, lo que vimos es que no impactó en muerte, no impactó en eventos adversos pre, intra y post operatorios y no aumentó la tasa de cancelación de cirugías. Pero lo que sí se vio es que aumentaba hasta 2.5 veces más el costo de la cirugía. Ahora, vamos a empezar con lo, pues, parte de la anestesia regional. Hay tres apartes que tenemos que hacer para poder puntualizar. Lo primero es que la asignencia que necesitemos va a variar del procedimiento al cirujano. Cuando tenemos parecia completa de los músculos oculares, digamos que tenemos el ojo en mirada neutra. Eso generalmente va a coincidir con que la pupila está alineada con el microscopio. Pero, por ejemplo, si hay un paciente que tiene alteración de las curvaturas de la columna, puede no quedar alineado o que el cirujano no requiera cinesia para el ojo móvil para ese tipo de procedimiento. Entonces, para poder definir la cinesia, primero tenemos que saber el procedimiento y, pues, obviamente hablar con el cirujano. Tener en cuenta el efecto del volumen, porque todos los volúmenes sustanciales que los ponen por encima de 3 milímetros que yo bajo por detrás del ecuador del ojo, van a aumentar la presión intraocular, me van a correr el segmento posterior hacia adelante y la cámara anterior, como vemos acá, va a adquirir una forma de media luna. Eso puede hacer que las condiciones quirúrgicas sean mucho más difíciles. Y lo tercero es valorar los pacientes que tienen ojo único. En estos pacientes vamos a hacer todo por conservar, obviamente, esta visión que tenemos. Entonces, vamos a evitar bloqueos que tengan más riesgo, como los de agujas afiladas. Ventajas de la anestesia regional en oftalmología. Primero, tiene una adecuada eficacia. Segundo, tiene una baja incidencia de reflejo oculocardíaco. Tercero, estos servicios son generalmente servicios de alto recambio de pacientes y esto nos va a ayudar a poder moverlos más rápidamente. Cuarto, mejora la analtesia posoperatoria y mejora la incidencia de náuseas y vómitos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Absoluta para casi todos es que el paciente diga, yo no quiero esto, pues rechazo del paciente. Segundo, que tengan algún tipo de alergia a los anestésicos locales. Tercero, dificultades en la comunicación. Aquí entran todos los pacientes con alteraciones cognitivas, pacientes, pues niños, por ejemplo, pequeños que no entiendan el idioma. Imposibilidad para mantener la posición de cubito supino e infección local. Y como relativas, alteraciones en la coagulación o miopía grave, superior a menos de hidroptrías, por lo que estábamos hablando de la longitud axial y de los estafilomas. ¿Cuáles son las indicaciones entonces para anestesia regional? Realmente casi todos los procedimientos en oftalmología se pueden hacer bajo esta técnica. Pero digamos que la indicación preferente son las cirugías del segmento anterior con globo ocular cerrado. Aquí entran todas las cirugías de cataratas, de glaucoma, cirugías refractivas o terigen. ¿Qué necesitamos para poder realizarlo? Lo primero es anestésico local. Digamos que por el perfil de seguridad normalmente usamos bupivacaina al 0.5% y lidocaina al 2%. Estos son los dados de beneficios teóricos. El primero es que el inicio temprano de la liocaina con el efecto posterior de la bupivacaina y al disminuir la concentración del anestésico local podemos disminuir el riesgo de miotoxicidad. Aunque esta técnica de mezclar los anestésicos todavía se ha debatido. Lo segundo es el uso de ayudantes. Y uno de los más comunes que encontramos en oftalmología es la hialuronidasa. Básicamente es una enzima que normalmente se extrae de tejido bovino y viene en un polvo liofilizado. El polvo trae 150 unidades internacionales. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo que hace la hialuronidasa es cortar los enlaces C1, C4 del ácido glucorónico y la glucosamina. Que para nosotros eso se va a traducir en que el ácido hialurónico tiene menos viscosidad. Y eso va a hacer que el anestésico local pueda penetrar mucho mejor al tejido. Va a disminuir la latencia y va a mejorar la efectividad del bloqueo. ¿Riesgos que nos sometemos con esto? Uno, puede aumentar el riesgo de miotoxicidad. Dos, es potencialmente alergénico. Lo que nos dicen para poder disminuir un poquito este riesgo alergénico es disminuir las dosis o usar las que son recombinantes y no las de tejido bovino o las de tejido ovino. Vamos a empezar con la primera técnica que es la técnica de anestesia tópica que es una opción para procedimientos que son cortos, sin complicaciones y en los que no se requiere a cinesia del lobo. Puede ir o no acompañada de sedación o de anestesia intracameral. Se usan gotas o geles como liocaína al 2% o tetracaína al 0.5 teniendo en cuenta que los geles pueden generar mayor proporción de anestésico local en la cámara anterior. Pero es de este tipo de técnica. Es una técnica sencilla, bajo riesgo de complicaciones y la división la vamos a recuperar rápidamente en el poroperatorio contras que no proporciona a cinesia. En cuanto a las molestias, pues le preguntaron a un grupo de pacientes después de ser sometidos a anestesia tópica si habían sentido molestias y lo que más referían era que habían sentido molestias sobre todo con el destello del microscopio. Pero a ese mismo grupo de pacientes se le preguntaba qué tipo de anestesia prefería, si tópica o la anestesia con agujas y la mayoría prefería la anestesia tópica teniendo como principal causa el miedo a las agujas. Entonces realmente es una técnica que es cómoda para el paciente y para uno. ¿Hay riesgo de toxicidad? Pues se evaluó unos pacientes posterior a realizarles aplicación de anestesia tópica el día siguiente con cámara de hendidura. Que encontramos que hay cambios epiteriales leves en la córnea entre un 17 y un 22%. Pueden tener cambios significativos entre un 2 a un 5%, pero al momento no se han reportado casos de queratopatía severa. Por tanto, es una técnica segura. Ya les había dicho que podemos hacerlo con o sin anestesia intracameral. Esta revisión de Cochrane que se realizó en 2006 y se revisó nuevamente en 2020 lo que hace es que nos compara anestesia tópica con intracameral versus anestesia tópica sola, en este caso para cirugía de cataractas por cacoemulsificación. Lo que ellos querían era saber si este tipo de combinación podía reducir el dolor intraoperatorio y posoperatorios, si había diferencias en la satisfacción de los pacientes, si había diferencias en que tuviera que usar refuerzos adicionales de anestesia durante el intraoperatorio, si había cambios en la toxicidad o si había efectos atribuibles a la técnica anestésica. Lo que vieron es que realmente adicionar a la anestesia tópica anestesia intracameral es un complemento eficaz y seguro. Reduce hasta un 60% el dolor intraoperatorio, no hay aumento de toxicidad, pero no hubo tanto impacto en el dolor posoperatorio. Del bloqueo retrobulbar fue la primera técnica anestésica orbitaria que se describió y el objetivo de este bloqueo es poder entrar al espacio del cono que habíamos descrito previamente. Tiene un menor volumen, que son más o menos 3 a 5 cc, y se realiza con el paciente en supino, con el ojo en mirada neutra. ¿Por dónde se hace la inserción de la aguja? Realmente la inserción de la aguja se hace en el extremo inferolateral. Si partiéramos la parte inferior en 3 tercios, la unión del tercio lateral con los 2 tercios mediales sería el punto de inserción de la aguja, como si fuera la 7 de reloj en el ojo derecho o a la 5 en el ojo izquierdo. O sea, acá. Una vez se entra y se pasa al eje del ecuador, pues se va a direccionar la aguja hacia medial y superior para poder entrar en el espacio conal. Y si tenemos una adecuada distribución del anestésico, normalmente lo que vamos a ver es una ligera tosis y ligera proptosis. Proceso de este tipo de técnica. Inicio de acción más rápido que la perigulbar, menos que hemos producido una muy buena cinesia. Contras que tienen mayor riesgo de complicaciones que más adelante las vamos a especificar, como anestesia del tronco encefálico, perforación del globo ocular, ausencia de asinesia palpebral, porque es ser un bajo volumen, podemos dejar el orbicular con algo de movimiento y a veces se requiere hacer nuevamente bloqueos del facial para poder quitarle el movimiento palpebral. Y tiene más riesgo de hematoma del párpado. El bloqueo perigulbar fue una alternativa que se desarrolló intentando ser más segura que el bloqueo retrovulbar. Se hace con una aguja más corta y a una menor distancia, pues menos profundidad, y tiene un volumen mayor de 6 a 12 mililitros. Ahorita les había dicho que no existen realmente barreras anatómicas entre estos dos espacios y tener un mayor volumen. Lo que se ha visto es que más o menos a los 10 minutos el anestésico local ha difundido sobre el espacio intraconal. El punto de inserción de la aguja normalmente también se describe donde les describí el retrovulbar. La diferencia es que no vamos a angular la aguja hacia superior y hacia medial. Además, se han descrito técnicas de punción única o de punciones múltiples para poder lograr este bloqueo. ¿Qué se recomienda? La punción única generalmente logra asinencia y anestesia adecuada del ojo y solo se recomienda punciones secundarias en el momento en que estos objetivos no se alcancen. Y en esta imagen podemos ver cuáles son los sitios opcionados para poder generar las punciones. Este fue un estudio que se realizó en Popayán, acá en Colombia. Lo que ellos querían era medir la eficacia y la seguridad de la técnica de punción única. la hicieron con un abordaje caroncular para el bloqueo perivulbar. Tomaron 137 pacientes, les pusieron 2.5 de bupivacadina, de liocadina, les pusieron hialuronidasa y los evaluaron a los 10, a los 15 y a los 20 minutos. ¿Qué vieron? Que a los 10 minutos, el 92% alcanzan una anestesia apropiada, el 26% de ellos requirieron un refuerzo durante el intraoperatorio, el 16% repirieron un dolor leve con el procedimiento y el 4 pacientes presentaron quemosis. Lo que ellos concluyen es que la punción única caroncular alcanza un bloqueo ocular adecuado para una gran diversidad de procedimientos quirúrgicos en oftalmología. Y en esta revisión de Cochrane, lo que vemos es que revisaban el bloqueo perivulbar versus el retrovulbar, ese también para cirugía de cataratas, y lo que querían ver era si había diferencias en la comparación de las puntuaciones de dolor, la cinesia, la aceptabilidad por los pacientes y las complicaciones. ¿Qué fue lo que pudieron ver? Se incluyeron seis estudios con más de 1.438 pacientes. No hubo pruebas de diferencia en la percepción del dolor. Ambos fueron medidas eficaces y no se requirieron medidas de punción adicionales. Las complicaciones, que hemosis la vieron más común en bloqueos perivulbares, hematoma del párpado más común en bloqueo retrovulbar, y una de las complicaciones que más tememos es una morreja retrovulbar, pero entre todos estos pacientes fue poco común y solo se describió en uno. Y era un paciente que tenía un bloqueo retrovulbar. Por último, tenemos la anostesia, la del bloqueo subtenon, que como les había descrito, es entrar por debajo de esta fascia para poder depositar el anestésico local. Acá no se usan agujas cortantes y sino que se usa una cánula roma. El inicio de acción es rápido, la diferencia es que la cinesia es variable. Tenemos básicamente un volumen de 3 a 5 CC y la principal indicación es en cataratas, pero se puede usar en otro tipo de cirugías. Lo que se hace es ingresar, aunque se describe que se puede realmente ingresar por cualquiera de los cuadrantes, el inferonasal es el que describen porque evitamos la inserción de los músculos, entonces es un espacio seguro, y previa a la aplicación del ojo se va a hacer la disección para poder entrar la cánula roma y depositar el anestésico local. Pros de este bloqueo es que tiene una tasa de éxito muy buena, del 97%, menos complicaciones como perforación del globo ocular, anestesia del tronco, y es una opción para los pacientes anticoagulados porque tiene una baja incidencia de sangrado. Además, pues los pacientes reportan menos dolor. El problema tiene quemosis y una hemorragia subconjuntival menor, pero en una encuesta realizada en más de 55.000 bloqueos, lo que se vio es que los bloqueos con aguja tienen hasta 2.5 veces más riesgo de complicaciones graves. Pues bueno, les he mencionado mucho las complicaciones, pero ahorita las vamos a desglosar un poquito para saber a qué nos enfrentamos a hacer anestesia regional en oftalmología. De las complicaciones más graves podemos tener en el sistema nervioso central y se van a dar básicamente por dos mecanismos. El primero es porque hagamos una punción intraarterial directa. Siendo la oftalmica una rama directa de la carotida, pues puede haber un flujo retrógrado y rápidamente llegar a estructuras de mesencefalo, pues el anestésico local. Y en este caso, pues podemos tener un paro rápidamente o convulsiones. O por punción o inyección, pues subaracnoidea o subdural. Cuando ahorita les hablaba de las dimensiones del ojo, desde el reborde hasta el vértice, pues lo hablamos porque es importante para evitar este tipo de complicaciones, ya que con una aguja de 40 milímetros hasta el 11% de los pacientes podemos llegar al vértice del ojo. Y lo último es que tengamos un reflejo oculocardíaco cuya referencia es del trigémico y la referencia es del vago, entonces podemos tener así solia o arritmias. La hemorragia, como lo alcanzamos a ver en esta imagen, realmente tiene una incidencia entre el 1 al 3%. Podemos tener de origen arterial que generalmente es un hematoma compresivo rápidamente progresivo que genera proptosis y atrapamiento del párpado superior. Esto generalmente es una emergencia quirúrgica y necesitamos descompresión por parte del cirujano. El venoso, que generalmente es un sangrado que es más larvado, menos compresivo y puede tener complicaciones menos graves. De la perforación del globo ocular puede ser por funciones repetidas o por trauma y tenemos que tener en cuenta que una inyección de 2 mililitros de anestésico puede generar un estallido del globo ocular. Este es un estafilado obviamente muy grande pero eso es lo que pasa con la esclerótica cuando se adelgaza y se protruye. Tiene más pronóstico la perforación del globo ocular sobre todo si detecta tardíamente y una incidencia entre 7 a 50 mil casos. La miotoxicidad básicamente se puede dar por que uno directamente toque el músculo o por toxicidad del anestésico local y parece ser que los músculos extraculares son más susceptibles sobre todo en preparaciones que tengan epinefrina. Por último el trauma directo del nervio óptico que pasa si funciona directamente el nervio óptico o haya una oclusión de los vasos sanguíneos que lo perfunden. Para terminar el tema pues traigo a colación algunas cosas unas partes de ecografía. Lo primero ¿cuáles son las ventajas? Como en todos los bloqueos que usemos ecografía tenemos ventaja que vamos a ver cuál es la anatomía de manera directa la inserción de la aguja la vamos a ver y podemos ver la dispersión del anestésico local. Esto tiene sobre todo importancia en los pacientes que tienen alguna alteración anatómica como los miopes o los pacientes con estafilomas y es una técnica que es fácil con el párpado cerrado. Normalmente lo que se recomienda son transductores lineales en palo de hockey como vemos en la imagen pero digamos que esos no son pues como tan comunes en el uso diario pues en lo que tenemos. Entonces esto nos va a generar unos contras. Lo primero es que los transductores más grandes pueden generar una distorsión en la anatomía lo que hace difícil que podamos ver lo que queremos. Lo segundo es que el contacto prolongado puede generar quemaduras corneales hasta cataratas prematuras. Lo tercero es que los nuevos equipos pueden venir con un modo orbital pero hay unos que no lo traen y eso lo tenemos que tener en cuenta donde el índice mecánico que es básicamente la capacidad de generar tensión al tejido y el índice térmico que es la capacidad de aumentarle un grado centígrado al tejido pues se adaptan para que haya menos daño al ojo pero si no tenemos eso acomodado en el equipo que estamos usando lo tenemos que tener en cuenta. Recomienda que el transductor no esté en contacto más de 90 segundos y pues como les había dicho son servicios de alto recambio de pacientes y esto puede llevar tiempo lo que es poco favorable para que se pueda mover rápidamente y lo último es que el paciente puede sentir algunas molestias con el bloqueo y con la presión. Para concluir entonces tenemos que básicamente es competencia de los anestesiólogos el abordaje perioperatorio de los pacientes sometidos a cirugía oftalmológica conocer las técnicas regionales y las complicaciones de las mismas. Segundo pues que identificamos este bache en el conocimiento teniendo en cuenta la gran mayoría de cirugías que se hacen pero que solo el 25% de las facultades cuentan con instrucción formal en ella. Muchísimas gracias y en este QR van a tener la infografía como con el resumen básico de las cuatro técnicas principales regionales. ¡Gracias!